La cantante puertorriqueña Cristin Di Clario, conocida como la voz angelical de este género musical, estará este fin de semana en nuestra ciudad representando lo mejor de sus alabanzas y cantos a todo el pueblo barranqueño. Invitamos a toda la comunidad de esta bella ciudad a participar a la primera gran noche de alabance y adoración Barranca Bermeja Adora a Jesucristo. Nosotros como Iglesia Casa del Alfarero estamos invitando a todas las familias, a todos los jóvenes, al sector económico de la ciudad, a las autoridades de nuestra ciudad a ser parte de este bello momento. Vamos a traer como artista invitada a la salmista Cristin Di Clario, ella es una artista puertorriqueña, de una de las mejores voces de la música cristiana a nivel internacional, que está haciendo una gira por Latinoamérica y la vamos a tener en Barranca Bermeja el sábado 27 de junio. Temas como No me abandonarás, Eres mi fuerza, Eres mi Dios, entre otras, serán interpretadas por la cantante este sábado en el Coliseo Licefe Castellanos. Si usted quiere disfrutar de este concierto, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Todas las personas están invitadas, pero hay unas restricciones, los niños menores de edad, por favor, los padres de familia, ustedes son los primeros en cuidar a sus niños, no queremos que ningún niño se nos vaya a perder y los niños mayores de 7 años pagan boletería, todos vamos a estar sentados, va a ser en el Coliseo Licefe Castellanos, no va a haber puestos de VIP porque queremos que usted esté cómodo, no se podrá entrar alimentos ni bebidas porque vamos a tener una cafetería con precios cómodos para cada uno de nosotros, la idea es poder pasar un tiempo agradable con todos alabando al Señor. En el concierto denominado La Primera Gran Noche, Barranca Bermeja adora a Jesucristo, los habitantes de esta ciudad podrán disfrutar de esta corista, productora y entrenadora vocal de varios artistas hispanos y quien con su melodiosa voz regalará los mejores acordes de sus canciones a esta ciudad. Es mi premio y yo su porción y su mirada...